Muy buenas noches a todas y a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí en la sede nacional del PRI. Primero que nada en el PRI expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las mexicanas y a los mexicanos afectados por la cancelación del programa DACA. A todos los dreamers les decimos que México es su casa, les daremos la bienvenida y todo el apoyo en su regreso a su país. Hemos comentado los señores coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado de la República, Emilio Gamboa, y en la Cámara de Diputados, César Camacho, que el PRI fortalece su compromiso con las mexicanas y los mexicanos que han sido afectados por la cancelación del programa DACA y llevaremos a cabo las acciones que ha impulsado el gobierno de la República para recibirlos en México con afecto y reconocimiento. En segundo lugar, permítanme hacer un pronunciamiento sobre las contradicciones de Ricardo Anaya. En medio de la crisis de credibilidad por la que atraviesa Ricardo Anaya, este optó por levantar una ridícula cortina de humo. Es decir, Anaya trata de engañar una vez más al pueblo de México. Anaya no quiere explicar por qué mintió en su declaración 3 de 3 y cuál es el origen de su enriquecimiento inexplicable. En lugar de esto, dice que todo esto es un complot por el tema del fiscal general de la República. Eso, por supuesto, es otra más de sus mentiras. Pero sucede que la cortina de humo que inventó Anaya contradice su actuar político y la de su partido en la historia reciente del país. Anaya actúa como si el nombramiento del procurador lo pudiera hacer unilateralmente el presidente de la República o el PRI, lo cual claramente es falso. Desde 1994 el Poder Legislativo en México tiene un papel indispensable para el nombramiento del procurador general de la República. ¿Por qué? Porque el cargo de procurador requiere necesariamente la ratificación en el Senado de la República por mayoría de las y los senadores, incluyendo en este caso el voto del PAN. Anaya y su partido han aprobado las leyes que ahora desconocen. En 2012, desde el Pacto por México, el PAN impulsó la transformación del sistema de justicia penal. Ricardo Anaya era entonces diputado federal. ¿Qué acaso ya no se acuerda? ¿Por qué finge amnesia? En diciembre del 2013, el PAN aprobó la reforma para crear la Fiscalía General de la República. En ella, el PAN votó a favor de que el primer fiscal fuera el procurador general de la República en funciones. Ricardo Anaya presidía la Cámara de Diputados en ese entonces. Su voto como diputado fue a favor de dicha medida. Una vez más, ¿a poco ya no se acuerda? En diciembre del 2014, la Cámara de Diputados aprobó la ley de la Fiscalía General de la República, el PAN nuevamente votó a favor. Anaya era el presidente interino del PAN. De nuevo, le falla la memoria. Y en octubre del 2016, el Senado ratificó como Procurador General de la República a Raúl Cervantes con el voto de las y los senadores panistas. Es decir, hace menos de un año, el PAN respaldó a Raúl Cervantes para ser el encargado de la Procuración de Justicia en el país. Ricardo Anaya era el presidente del PAN. Nunca objetó el nombramiento y su partido lo votó a favor. ¿Es olvidadizo Ricardo Anaya o es cínico? Que nadie se deje de confundir. Ricardo Anaya era diputado y presidente de la mesa directiva cuando se aprobó la creación de la Fiscalía y la determinación de que el procurador en funciones fuera el primer fiscal general de la nación. Él mismo firmó la minuta. Ricardo Anaya era presidente del PAN cuando los senadores de su partido votaron sin ningún voto en contra que Raúl Cervantes fuera nombrado procurador general de la República. Pero hoy Ricardo Anaya se desdice, anteponiendo sus fines personales a los de su país. El protagonismo de Ricardo Anaya de querer ser juez y parte al mismo tiempo, de tener dos cachuchas a la vez, la de presidente del partido y la de aspirante a candidato, y que no le queda bien ninguna de las dos. Es evidente que Ricardo Anaya busca confundir a la opinión pública. Anaya se sacó de la manga el tema de la Fiscalía General cuando vio que los medios de comunicación cuestionaron su enriquecimiento inexplicable. Anaya le huye a la explicación que le debe al pueblo de México sobre su falsa declaración 3 de 3. Anaya le huye a la explicación que le debe al pueblo de México sobre los 53 millones de pesos que obtuvo por la venta de un activo industrial y que nunca declaró. Anaya le huye a explicar el origen y la parte que le corresponde de una fortuna inexplicable de al menos 308 millones de pesos. Cada vez que se le pregunta a Ricardo Anaya sobre estos temas, se pone rojo, enfurece, levanta la voz y cambia de tema. Anaya tiene que dejar de distraer a la opinión pública con una cortina de humo. Todo lo que Anaya hace es desviar la atención sobre el enriquecimiento inexplicable que ha tenido durante su carrera política. Ricardo Anaya se inventó un problema donde no lo hay. La postura del PRI ha estado siempre muy clara en la iniciativa del presidente de la República. Cuando Anaya necesitaba refuerzos para justificar al interior de su partido su enriquecimiento inexplicable es que inventó un problema donde no existe. ¿Qué está buscando Ricardo Anaya? Impunidad. Ahora sí, exigimos a Ricardo Anaya explicar por qué engañó a la sociedad mexicana en sus declaraciones 3 de 3 y aclarar el enriquecimiento inexplicable que ha tenido durante su carrera política. Que Ricardo Anaya deje ya de engañar a la sociedad mexicana. Muchas gracias.